Así es, comenzaron a salir a las calles los militares, están realizando los operativos de control, acompañando a la Policía Nacional e incluso hay agentes de la ATM que están colaborando en este control. Según los oficiales, la intención es bajar la ola de criminalidad que no se ha detenido. Mediante el decreto firmado por el Presidente de la República desde la madrugada del 2 de abril, comienza a regir el estado de excepción y el toque de queda de 1 de la mañana a 5 de la mañana. Los controles son efectivos según los oficiales. Están requisando a los ciudadanos que de pronto se encuentran en actitud sospechosa. También se están decomisando armas de fuego y armas cortopunzantes. Estamos en un punto estratégico de acá, del puerto principal. Durante el estado de excepción, se conoce que este fin de semana se registraron aproximadamente 12 muertes violentas. Pero de estas muertes violentas, 6 se han registrado desde que rige el estado de excepción. Y según cifras a nivel nacional, según cifras que maneja la Policía Nacional, desde el 1 de enero hasta el 31 de marzo en la zona 8 que abarca Guayaquil, Durán y San Borondón, se reportaron aproximadamente 570 crímenes. ¡Gracias!